Si te fuiste no voy a buscarte Para mi el que se va no hace falta Sé muy bien que tú vas a extrañarme Tú de mí sigues enamorada Sé muy bien que tú vas a extrañarme Tú de mí sigues enamorada Tras de ti yo no voy a arrastrarme Mucho menos me verás despechada Tú de mí no podrás olvidarte Porque a mí fácil no me reemplazas Tú de mí no podrás olvidarte Porque a mí fácil no me reemplazas Otra vez te lo vuelvo a decir Para mí el que se va no hace falta Tú sin mí no podrás ser feliz Y me vas a extrañar en tu cama Tú eres el que no puedes vivir Te hará falta el amor que te daba Faraona El que se va no hace falta Y el que llega no estorba Willy Rey No me busques porque ya es muy tarde De este amor ya no queda nada Ni preguntes de mí que nadie sabe Es mi adiós y ya no hay esperanza Ni preguntes de mí que nadie sabe Es mi adiós y ya no hay esperanza Tras de ti yo no voy a arrastrarme Mucho menos me verás despechada Tú de mí no podrás olvidarte Porque a mí fácil no me reemplazas Tú de mí no podrás olvidarte Porque a mí fácil no me reemplazas Otra vez te lo vuelvo a decir Para mí el que se va no hace falta Tú sin mí no podrás ser feliz Y me vas a extrañar en tu cama Tú eres el que no puedes vivir Te hará falta el amor que te daba